Talento Sandinos Nunca me deje sin ti, amocito de mi vida Nunca me deje sin ti, porque seguro a mi la pena me matara Porque seguro a mi la pena me matara Triste sería el día que yo me quede sin ti Triste sería el día que yo me quede sin ti Mi alegría acabará, mi corazón sufrirá Mi alegría acabará, mi corazón sufrirá No dejes en soledad, este humilde corazón No dejes en soledad, este humilde corazón Que se enamoró de ti, sin ninguna condición Que se enamoró de ti, sin ninguna condición En Almirante Grau, Bellavista San Martín Para Dilmer Montalbán Gómez Gózalo, gózalo Amocito de mi vida Nunca me deje sin ti, amorcito de mi vida Nunca me deje sin ti, porque seguro a mi la pena me matara Porque seguro a mi la pena me matara Triste sería el día que yo me quede sin ti Triste sería el día que yo me quede sin ti Mi alegría acabará, mi corazón sufrirá Mi alegría acabará, mi corazón sufrirá No dejes en soledad, este humilde corazón No dejes en soledad, este humilde corazón Que se enamoró de ti, sin ninguna condición Que se enamoró de ti, sin ninguna condición Mi corazón, tu corazón unido siempre estará Te amaré, me amará, si eso nadie lo cambiará Mi corazón, tu corazón unido siempre estará Te amaré, me amará, si eso nadie lo cambiará En Yardas Buenas Lagunas Para Segundo Calle ¿Cómo lo goza? Mi corazón, tu corazón unido siempre estará Te amaré, me amará, si eso nadie lo cambiará Mi corazón, tu corazón unido siempre estará Te amaré, me amará, si eso nadie lo cambiará En Piura En Piura Para el ingeniero Roberto Y su constructora Rodríguez ¡Con cariño! ¡Jors Music! ¡Piura! ¡Jors Music! Gracias por ver el video.